Me llamaron, puso el noticiero y bueno, ahí nos enteramos. Hace 25 años trabajaba en eso. Irma, ¿cómo era el trabajo que llevaba adelante Ramón? Bien, el trabajo bien. Me tocó a él. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? Supuestamente era un escape de gas, que él se metió al pozo. Un escape de gas, me dijeron. Le agarró un paro, se ahogó con el gas y ahí está. Ahí terminó. Pensó que iba a poder ayudar como siempre hacían, pero lamentablemente no pudo. Aparte para evitar un mal mayor, ¿no? Para los vecinos. Exactamente, sí. Porque había una pérdida de gas. No podemos... Esto le tocó a él. Es nuestro único hombre que tenía. ¿Vos sabés por qué no lo usó la máscara en ese momento? No sabemos nada, nada, nada. Hasta que no... Hasta que no nos cuenten. No nos cuenten qué pasó, no sabemos nada. Sabemos que estaba dentro del pozo y aspiró el gas. El gas, la jugó el gas. La jugó el gas. La jugó el gas.